El hombre ha conquistado la tierra, los mares y hasta el cielo. Pero la burguesía se ha encargado de convertir a nuestro planeta en una sucia y triste prisión. Frente al capitalismo en crisis, la actualidad de las ideas de León Trotsky. El dirigente que en su lucha por la revolución socialista se convirtió en uno de los hombres más peligrosos del siglo XX para capitalistas y espalinistas. A 80 años de su asesinato, la red internacional La Izquierda Diario reúne las voces de militantes que participan de las luchas más emblemáticas de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. La vida es hermosa. Que las futuras generaciones la libren de todo mal, opresión y violencia y la disfruten plenamente.